Muy buenas a todos. Bienvenidos al capítulo 2.2 del proyecto Resident Evil 4 HD. Hoy continuaremos por donde lo dejamos el día anterior, como de costumbre. Procuraré no enrollarme tanto como otras veces y ya dejaré todos los detalles técnicos para un apartado al final en el que he introducido un poco lo que me ha parecido. Hablaré un poco del apartado de luces, cómo edito los archivos y cómo son por dentro esos archivos. También explicaré un poco cómo genero nuevas sombras. Enseñaré algunos modelos 3D, simplemente a modo de curiosidad, sin entrar en mucho detalle. También mostraré un poco los reescalados generados mediante inteligencia artificial, que supongo que a medida que pase el tiempo aún irá mejorando mucho más y sorprendiéndonos con resultados increíbles. Y que por cierto me están ayudando bastante a mejorar con más rapidez algunas texturas, sobre todo las orgánicas. Y ya de pasada agradeceros a todos la cantidad de mensajes que me estáis enviando, que muchas veces no contesto a todos básicamente por falta de tiempo. También me estoy dando cuenta que desde Brasil, desde la comunidad brasileña me mandan muchos mensajes. Como no sé portugués, puedo intuir que son mensajes positivos, así que doy las gracias a todos esos mensajes. Lo dicho, no tengo tiempo de ir traduciendo uno por uno para saber exactamente lo que lo que decís, pero os agradezco el tiempo que dedicáis a mandarme esos mensajes de apoyo. Y nada, pues continuaremos por donde dejamos el otro día. Bueno, ya solo para empezar, ya podéis ver, los que estéis muy acostumbrados al juego, notaréis que aquí había una luz un poco amarillenta. La he sustituido por luz de cielo más natural, color más neutro. Eso también lo he arreglado en la cinemática que ocurre justo en el momento en que saltan por la ventana. Esa misma luz amarillenta también estaba aquí. En el vídeo anterior se notaba que había esa luz amarillenta, pues ya la he sustituido por esta luz más neutra. El modelo de Ashley de momento le ha cambiado solo lo que es la parte del cuerpo. Los pequeños arreglos que le había hecho en las botas y en el suéter. Bueno, no me deja de verlo. Tiene las botas un poco más redondeadas. No sé si se llega a apreciar. En las cinemáticas se nota más en según qué ángulos. Y tenía algunos errores de mapeado en donde se dobla la manga del suéter que tiene enrollada al cuello. La cara aún no se la he tocado. La cara del juego, la de las cinemáticas sí, pero la del juego no. Sobre todo porque he comparado los dos modelos, el modelo de las cinemáticas y el modelo del juego, los he superpuesto y son prácticamente idénticos. Es cierto que el modelo de la cinemática tiene más polígonos, pero la forma es prácticamente la misma y el aumento de polígonos no es apreciable prácticamente dentro del juego. De todas maneras intentaré sustituirlo por el modelo de las cinemáticas y haré una comparativa para que veáis y juzguéis por vosotros mismos si realmente la mejora vale la pena. En cualquier caso, yo creo que el hecho de que en las cinemáticas la cara de Ashley se vea mejor es más bien por motivos de luminosidad, ya que en las cinemáticas cada ángulo de cámara tiene unas luces diferentes. Cada ángulo de cámara es tratado de forma distinta y cada ángulo de cámara tiene unas luces que provienen de un lugar o de otro. No es como en la partida, que la luz todo el rato viene en el mismo sitio. Aquí, como ya mostré en el vídeo anterior, he recuperado ese brillo que había antes en los fuegos y ciertas luces. No sé por qué en las áreas donde hay lluvia se nota menos. Aquí se ve un poco más... Aquí es verdad que me dejé un par de medallones y alguien me dijo que si rompía los 15, la Punisher me la daban con más potencia. Ya probé el otro día si romperlos después arregla algo y me parece que no. Tienes que hacerlo antes de que te regalé la Punisher. Pero bueno, ya que estoy aquí... Me cargo los 15 así mi conciencia queda tranquila. Ahora no. ¡Qué manera de desperdiciar balas! Y aquí hay un pequeño fallo que puede pasar por encima del vacío. Creo que puedo arreglarlo. Tendré que hacer un chanchullo, un extraño. Aquí la única diferencia que hay es que al salir de la iglesia, después de terminar el capítulo, esta acción la cambian por este mensaje, de manera que no puedes saltar. Lo que es el mapa de colisiones no lo cambian y por eso puedes andar por encima de las zonas donde no hay tablas. Pero puedo añadir unas tablas fijas. Eso de fijas lo digo porque en realidad estas tablas de aquí es un solo modelo que está repetido docenas y docenas de veces en ciertas posiciones y ciertos ángulos y cuando sales de la iglesia la placa que había aquí, la que había aquí y la que había aquí desaparecen. Pero puedo duplicar esas placas y hacer que aunque desaparezcan esas placas de madera, voy a poner unas placas duplicadas aquí donde estaban estas. Aunque desaparezcan las originales seguirán estando las que he añadido yo manualmente. No sé si me he explicado muy bien. En resumen que habrá dos tablas. Una es que desaparecerán y otras que no. Bueno, en esta área como de costumbre la luminosidad es más natural, viene de arriba, no tiene ese color amarillento que alcanza a los jugadores. Y aquí se nota más lo del reflejo de luz que alcanzan los personajes. Te acercas a ellos y cuando estás encima se apaga la luz del todo. Tienes que cubrir completamente el fuego. Y ahora ya no hay ese efecto de que aparece y desaparece o que te acercas con la cabeza y desaparece de golpe. Es lo mismo que el vídeo anterior, pero incluso lo he optimizado un poco más. Y también según el área. Es decir, he tratado cada área de forma independiente. En unas áreas queda mejor una configuración, en otras áreas queda mejor otra. Siempre procurando que los errores de que se vean esas luces a través de las paredes no ocurra en ningún sitio. O al menos en el mínimo posible. Aquí también he cambiado un poco la luminosidad respecto a la versión de julio del año pasado. Y de nuevo el resplandor este ahora para las luces azuladas. Que no se comporta de forma anómala como ocurría antes, sino que de una manera más parecida a la Gamecube. Y sobre todo que no se vea a través de esta pared. Esta luz en concreto, si movías mucho la cámara, podías verla a través de la pared, por aquí más o menos. Tanto en esta zona como en la primera cuando es de día. Ahora esto ya no ocurre. Porque el resplandor este se activa más o menos a partir de esta distancia. Es otra cosa que puedo manipular a mi antojo. A qué distancia empieza a activarse esa luz. Que además lo hace de forma progresiva. No te aparece y desaparece de repente. Si os fijáis, aquí no hay ese resplandor. Pero a la que me acerco un poco ya está. Ya ha aparecido. De ese modo evito que a través de la pared puedas ver el reflejo. Porque a esta distancia ya no está activo ese resplandor. Aquí también he recuperado el resplandor. También lo había sustituido por un resplandor normal. Y el brillo de la explosión que ilumina mucho más la cueva. Aquí poco más hay que destacar. Esta es una zona perfecta para ver el comportamiento de la linterna de Leon. Es como alcanza a Ashley. Un problema que tiene Ashley con la luz. Bueno, no es un problema de Ashley. Es un problema del juego. Cuanto más clara es la textura, más brillante es la textura, más le afecta la luz. Es por eso que en muchas ocasiones la piel y el pelo de Ashley se ve mucho más brillante que el de Leon. A pesar de que los dos reciban la misma cantidad de luz. Eso es por el color de la textura. Cuando una textura en este juego es muy oscura, una luz muy clara apenas le da brillo. En cambio, una textura muy clara, como es el pelo rubio de Ashley, a esas texturas de color más claro sí que el brillo de una luz le afecta muchísimo. Por eso la linterna le da este brillo tan exagerado a Ashley. Es por ese motivo. Y a la pared no. El movimiento de cadera de Leon cuando coge el cuchillo hace que la luz de la linterna se desplace hacia la izquierda. Aquí he desplazado un poco la sombra esta de la mesa que llegaba más o menos a esta altura. Porque se ve que se había que habían puesto la misma sombra que se usa durante el día. La luz durante el día venía de ahí fuera y proyectaba una sombra más o menos hasta esta altura. Ahora le ha cortado un poco. Tendría que haberla cortado un poquito más. La justificación de esta sombra ahora son las las velas estas de aquí. El resto se mantiene todo igual. Ya he corregido todas las orientaciones de esta cerradura con respecto a la cinemática de la primera lucha en el pueblo. Es decir que en todas las zonas de día y de noche la cerradura siempre está al mismo lado. Y durante las cinemáticas también. Es una cuestión un poco de suerte. A veces en una misma partida puede que no te aparezca ni una sola plaga. Este primero de aquí siempre tiene bastantes más números de que le aparezca la plaga. Pero antes hace un rato he jugado y no me ha salido ni una en esta zona. Ahora es cuando alguien me dice pero si estás en peligro, ¿por qué no te tomas una hierba? Es que soy así. Me gusta ahorrar. Si pongo un poco de emoción y si me matan, pues bueno, continúo. No pasa nada. Intentaré ser más precavido. Si veo que estoy acorralado... ... Los que os habéis preguntado alguna vez por qué todos los barriles, las cajas y todo lo demás vuelve a estar en su sitio a pesar de haberlos destruido durante el día. La explicación es muy simple. Es porque esta habitación a efectos de archivos del juego no es la misma que la versión de día. Son archivos diferentes los que carga el juego. La versión de día es el archivo r101.udas y el archivo de noche es el archivo r111. Es por eso que no hay comunicación entre ambos archivos. Es decir, que los dos tienen unos barriles y unas cajas y aunque destruyas de una zona, los otros se quedan intactos. Es decir, es como si fueran dos habitaciones diferentes. no hay una zona. Ese salto me encanta. Y este otro también. Madre mía, si se tendría que partir la columna a Leon de agarrarla a esa distancia. Una cosa que también he agregado... No recuerdo si en esta habitación lo he hecho. Ahora lo veremos. ¿Ves este resplandor? Cuando destruyo la antorcha queda un resplandor residual, que antes era muy muy breve. Apenas se notaba. Ahora dura un par de segundos. Es como si quedara una especie de calor residual o alguna cosa así. Fijaos, cuando destruya los palos quemados veréis como un resplandor que desaparece lentamente en dos segundos o así. ¿Veis? Aparte del humo, el humo ya estaba. No sé si me he olvidado alguna cosa... Creo que no. A tomar morcillas... al final sólo han salido dos plagas en esta zona. Creo que no había nada... No. Vale. De momento la dejaré en la cajita a la chica. Bueno, aquí viene la hora de las votaciones. Los que tengáis la versión de julio supongo que recordaréis que este archivo lo rehice. No encontraréis un papel por aquí tirado, sino que encontraréis justo lo que se ve cuando examináis el archivo. Ahora lo que he hecho ha sido dejar el mapa y el archivo de texto enrollados. Es decir, como si Leon se los encontrara y ahora al coger el archivo los desenrolla y se encuentra esto. No sé qué opción os gusta más. Si encontraros esto tal cual en la mesa o encontraros el mapa enrollado y que sea Leon el que lo desenrolla. No sé qué sería lo más lógico. Lo que prefiráis. Tengo los dos modelos hechos. Simplemente sustituir uno por el otro y ya está. Como veis el fondo lo he rehecho. Lo que es el mapa no. Simplemente he aplicado un filtro de inteligencia artificial para ampliar los trazados del mapa. Pero todo lo demás sí que está rehecho. Voy a eliminar primero a los más impertinentes. A la mujer esa de ahí siempre le sale plaga, o casi siempre. Esta zona de aquí, si no la tratas bien, puedes encontrarte en algún lugar. Es mejor atacarlos desde la distancia y despejar el camino. Ahora, de esta manera lo IQ ήταν muy peligroso. Cada vez que muere uno de ellos sin explosión de cabeza y plaga es una alegría. Si habéis notado que había lluvia en estos ángulos de cámara cuando abres los armarios... bueno, las cómodas estas o como se llamen. Esto es un fallo técnico que no hay manera de arreglarlo. Creo que está relacionado con el ejecutable del juego y por mucho que altere el archivo CAM o el archivo de los efectos o cualquier otro archivo, no hay manera. Estos efectos no se desactivan cuando se activa ese ángulo de cámara en concreto. Pasa en otras áreas. Cuando colocas el emblema en la puerta de la iglesia, cuando examinas la puerta y está sin el emblema, hay lluvia y cuando coloca el emblema no hay. Es exactamente el mismo ángulo de cámara pero en momentos distintos. He bajado para ver si me había dejado algún regalo el que se ha muerto, pero veo que no. Está por aquí, ¿no? Aquí, vale. Ya están todos. Bueno, he conseguido mi objetivo. Estaré en peligro todo el rato y sin que me maten ni nada. Ah, y que me dejo el baúl ese de ahí atrás. Digo el baúl, el barril. Es curioso como ahora que está lloviendo no hay agua aquí y antes sí. Pero bueno, tampoco hay vacas ni al perro. Supongo que han quitado elementos por motivos técnicos, me imagino. Este capítulo realmente es bastante corto porque ahora sólo queda la batalla en la cabaña y ya se ha acabado. Así que tendré que rellenar el vídeo con algunos algunos extras. Ah, bueno, aquí también he añadido el resplandor ese que se nota bastante. Resplandor y la distorsión del fuego. Sin resplandor, con resplandor, sin resplandor, con resplandor. La verdad es que estoy bastante contento de haber tomado la decisión de restaurar este efecto. Porque ahora estoy viendo que realmente puede tratarse bastante bien con él. A pesar de algunos pequeños problemillas de que no sea perfecto del todo, si no sabes de esos pequeños defectos ni te das cuenta de que tiene problemas este efecto de resplandor. Bueno, pues ya que hablábamos de experimentos voy a hacer uno. No, no puedo hacerlo ahora porque ya he cogido el archivo. Quería enseñarnos cómo se veía el archivo antes. Pero bueno, ya lo mostraré en algún pantallazo de estos comparativos. Porque cuando termine el siguiente capítulo, que ya es el último del capítulo 2, haré como en el capítulo 1, que es hacer una recopilación con un montón de pantallazos del antes y el después. Entonces ya mostraré la diferencia entre la recreación del archivo de antes abierto o enrollado y así podréis decidir cuál os gusta más. A mí la verdad me da igual. A ver... ¿Qué le vendo? No es que me apetece cambiar de arma, pero es que así podéis ver los otros modelos que hay. Ahora compraré la Red 9. También compraré la mira del rifle. A ver... Primero voy a vender... A ver... Venga, va... Para que no se diga... Es que al final del juego tengo tantas balas de la TMP... Me voy a deshacer 200... Y estas también porque como ahora me darán un par de ellas en la cabaña... Que sí, que es una pieza de coleccionista. Vale... Vale... Eh... Sí... Y por fin... Vale... A ver cómo ordeno esto... Sin que me dé un ataque de histeria... Esto no se puede ordenar de ninguna manera... Así... 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 Si... Así... A TMP sí que la puedo mejorar, porque esta arma ya me la quedo hasta el final. Pues nada, vamos a examinar estas armas a ver qué tal se ven. Como podéis ver, la parte metálica brilla un poco más que la parte de madera, como es lógico. Creo que está bastante equilibrado. No sé si mostré una versión anteriormente en que la parte metálica brillaba demasiado. No sé si era esta arma. Son tantas cosas ya las que tengo en la cabeza que soy incapaz de recordar si esta versión ya la habíais visto o no. En cualquier caso yo creo que mucho más no puedo hacerle. Después la culata de la Red Nine. Aquí no se ve, pero los aficionados a las armas me agradecerán el cambio que le he hecho en cuanto me equipe con ella. Ya lo veréis. A ver cómo se ve en el juego. Bonito culo. Bueno, supongo que no se puede pedir más resolución que esta. Al arma de Luis le he quitado la mira de infrarrojos porque cuando ve la punta no no tiene mirilla láser. Así que he tenido en cuenta ese detalle. Después cuando empiece la batalla, bueno, no sé con tanta locura de movimiento, no sé si dará tiempo a verlo, pero pero no tiene esta pieza. Está preocupada. Ahora vamos a añadirle la culata. Tiene el mismo tipo de resplandor y en la culata también he discriminado lo que es parte metálica de lo que es parte de madera. Ya veis que la bisagra esa brilla mucho más que el resto de la culata. Aparte del añadido, aquí hay la bisagra y aquí hay un botón. El botón para abrir la culata e introducir el arma y para guardarla. Son los que los entendidos en armas ya sabrán a qué me refiero. Y ahora lo que alguien o alguien me pidieron es que añadiera el agujero en la culata. ¿Veis este agujero que tiene en la parte superior? Este agujero no es sino la zona por la que saldría la empuñadura del arma una vez se guarda dentro de la culata. Es decir, la culata de la RAID 9, aparte de hacer de soporte para poder tener una mayor precisión a la hora de disparar, también sirve de estuche para guardar el arma. De ahí la bisagra. Y de ahí que no tuviese ningún sentido que el modelo original tuviera una bisagra pero no tuviera el agujero para que el mango de la pistola salga por ahí. Supongo que por cuestión de polígonos y limitaciones. Pero ahora como no había esa limitación pues le he añadido el agujero. Ahora es mucho más realista que antes. Y para terminar la TMP. TMP son siglas de qué? Si alguien me lo puede explicar. Aprovecho para hacer preguntas. Seguro que si busco en la wikipedia. Bueno, pues ya veis. No hay mucho más que decir. Hay ciertas zonas que brillan más que otras, depende de la pieza. Creo que está bastante bien equilibrado. A ver si se puede hacer una visión más de cerca del arma. Es difícil. Como la sujeta desde abajo... Es un poco difícil. Espera que dejo a Ashley por el camino. Que quizás así sea más... Pues no. Bueno, más o menos. Después cuando se le añade la culata creo que tiene la garra de más arriba y se puede ver mejor. Bueno, aquí apuntando hacia abajo también se ven ciertos detalles extra. Y ya está. Ya hemos visto las armas nuevas. Grandes noticias. Grandes noticias. Ah, por cierto. Aquí tenéis el caminito que lleva a la casa donde está Luis secuestrado dentro de ese armario. Desde aquí es desde donde te atacan los dos ganados. Esos que te lanzan hachas. Y el camino por donde sales corriendo cuando te lanzan la roca. Por aquí sigue, sigue, sigue y llegas al túnel donde los murciélagos. Y luego más allá está la casa. Pues este es el puente. De hecho en el mapa se puede ver. Si os fijáis la zona roja de abajo lleva derecho a la caseta donde está la casa donde estaba escondido Luis. Y ahora estoy justo encima. Aquí los modelos en alta definición de los ganados. El sándwich me imagino que es un homenaje a Jill, pero un poco forzado. No. 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 nochmal. No. No. Hala, vamos allá. Sin duda alguna el insulto que más divertido me parece es el de su cerdo. Hala, venite a mí. Caray, generoso. No mucho. No, no te he disparado, te he dado una patada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No. Ahora sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Los disparos de Luis anulan los míos. No hay nada. 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 No me voy a arriesgar que llevo mucho rato. Dios, qué resistente este. No, 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 no. Es dura esta batalla, realmente es de los puntos más fuertes del juego. ¡Hey señorita! Bueno, como os comentaba, el capítulo es bastante corto. La verdad es que no me he explayado mucho explicando demasiadas cosas porque no había muchas diferencias salvo luces y todas esas cositas que he ido contando. Y algún que otro arreglo 3D pero que han sido cosas mínimas. He tardado bastante en publicar este vídeo básicamente porque he estado dedicándome, aparte de decorando mi nuevo hogar, a mejorar cosas de capítulos anteriores en base a las opiniones que me habíais dejado vosotros acerca de los vídeos anteriores. Por eso que no todo el tiempo lo estoy dedicando al capítulo siguiente, sino que también me dedico a retocar aquellas cosas que la gente se ha dado cuenta que estaban mal al visualizar el vídeo. Incluso también voy avanzando cosas para capítulos posteriores. Voy a grabar la partida. Ha sido 50 minutos. Me han pasado volando, la verdad. Ya que estoy en esta zona acabaremos de echarle un vistazo. Las sombras de la cabaña están totalmente recreadas. Como podéis ver aquí se nota bastante. La luz proviene de la lámpara esta de aquí. En el techo hay la sombra de la lámpara. He mejorado bastante lo que es el modelo de la chimenea, un poco parecido a lo que hice en la primera chimenea que aparece en el juego, añadiendo ladrillos en los bordes. Poca cosa más. Y lo que os comentaba, las sombras de todo el suelo y de todas las paredes están rehechas desde cero. Las sombras de la escalera, sobre la pared. Aquí no sé si notarán mucho las sombras de los detalles también, proyectadas sobre la estantería. Claro que son objetos muy pequeños, casi no se nota. En general son sombras bastante más realistas que las que había. Lo que había antes simplemente eran un montón de polígonos un poco distorsionados, con una textura de transparente a negro y colocado de tal manera que diese una sensación de que hay sombras debajo de mesas, esquinas y las zonas más críticas. Pero no eran proyecciones reales como ocurren en otras habitaciones. Estas eran bastante simplistas. Poca cosa más por aquí. En lugar de ser el brillo con forma de círculo habitual como el de las llamas, es un círculo difuso. Lo que aparece y desaparece. En este caso es el brillo este con detalle, como lo diría yo, un detalle... No sé cómo se llama en castellano, el lens flare ese. Es lo que tiene aplicado esta bombilla. Y poca cosa más. En el pelo de Leon he arreglado un parche oscuro que tenía encima de la cabeza. También lo que es la raya del pelo. Ahora ya tiene la forma que tiene que tener. Creo que alguien me había comentado que se veía un poco deformada o... que se veía un poco extraña la línea del pelo. Ahora ya está el pelo totalmente retocado. Me ha costado lo mío porque cada... Cuestiones técnicas. He tenido que aplicar una textura a cada uno de los mechones del pelo para que mantuviesen el orden porque si no las transparencias se volvían locas. Y bueno, eran cuestiones técnicas. Este juego las transparencias se llevan muy mal. Lo mismo que con Ashley. En el vídeo anterior había editado el pelo de Ashley y en la cinemática apenas no se notaba, pero tenía problemas de transparencia. Ahora para la cinemática que habéis visto antes ese problema ya estaba solucionado. Y poco más. Pues por aquí nada. Vamos a chafardear un poco los archivos que tengo. Mira, ¿veis? Este programa de aquí, el Topaz de Gigapixel, es el que hace milagros con algunas texturas que me facilitan mucho el trabajo. Sobre todo con las texturas orgánicas. Evidentemente no lo dejo todo al azar ni... ni que lo genere todo automáticamente. A ver, voy a buscar alguna textura por aquí... Para que veáis cómo trabaja este programa. Por ejemplo, aquí tenemos una textura de... labio de Ashley en resolución original. Vamos a convertirlo primero en un archivo que el programa pueda leer. En un TIF, por ejemplo. Lo arrastramos aquí. En este caso el resultado no es muy... muy bonito que digamos. Hay diferentes configuraciones, el nivel de ruido, la cantidad de enfoque que queremos aplicarle. a la ampliación a 4.096 píxeles. Se inventa información en base a, no sé, a algoritmos aprendidos y que el programa lleva incorporados. Un poco más pequeño para que se vea mejor. Tampoco está tan mal. ¿Veis? Como genera unas arrugillas que parecen bastante realistas. La verdad es que a veces como base va muy bien. A partir de esto es mucho más agradable trabajar. Es decir, puedes olvidarte de algunos pequeños trozos de la textura porque el programa ya lo hace tan sorprendentemente bien que realmente parece una textura en alta definición. En otras partes, por ejemplo, la zona esta de aquí arriba ya se ve que en lugar de un labio parece como un montón de pelo. Eso sí que hay que rehacerlo totalmente. Pero en texturas orgánicas a ver qué podemos encontrar por aquí que sea orgánico. Vamos a buscar algún monstruo. A ver el pollo este cómo lo hace. Vale. Bueno, como veis, a ver, vamos a ver la cara... Bueno, no está mal. Evidentemente no puede usarse como sustitución de lo que sería una recreación con texturas reales. Pero como os comentaba, en algunos casos los resultados son impresionantes que dependen mucho de la naturaleza de cada textura. Hay texturas que las hace sorprendentemente bien y otras que las hace sorprendentemente mal. Aquí también es cierto que cuando haces una previsualización lo que estás viendo tiene en cuenta única y exclusivamente el trozo que estás previsualizando. No es lo mismo lo que estás viendo aquí que lo que saldrá cuando calcula teniendo en cuenta la imagen entera. Así que el resultado final es distinto que la previsualización que estáis viendo. Vamos a buscar alguna textura orgánica de verdad. Ya que estamos aquí echaremos un vistazo a cómo trata la cara de Leon. Bueno, aquí como veis he convertido una masijo de píxeles en líneas bien definidas. Esto es una zona de pelo que en el juego no se usa, así que da un poco igual. Veamos ahora el ojo. ¿Veis? Parece como un pequeño milagro estos resultados que genera. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Así. A ver la nariz y la boca. Casi hace mejor los detalles de la piel que la boca en sí. Pero es lo que os comentaba. No es lo mismo la previsualización que el resultado final. El pelo lo hace fantásticamente bien. Por ejemplo, la oreja. A ver qué tal. Parece que está haciendo un poco de promoción de este programa. Este programa simplemente es uno de los cientos de programas que acabarán utilizando el mismo tipo de tecnología. Lo que pasa es que ahora es tan novedoso que es bastante increíble. Me imagino que en futuras versiones de Photoshop ya incorporarán este tipo de escalado inteligente. Y ya será el pan de cada día. Pero ahora, como es la novedad, parece como la panacea. Y nada, aquí poco más. ¿Qué más os podría enseñar? Por ejemplo, las luces y los efectos. Por si a alguien le interesa... ¿Veis estos archivos lit de aquí? Estos son los archivos que controlan la iluminación de cada una de las zonas. Por ejemplo, la zona en la que estoy ahora es la 11C, que no está aquí. Pero bueno, es igual. Esta de aquí, la 11B. Veis un montón de bytes que no tienen ningún sentido en apariencia, pero que en realidad sí que lo tienen. Este 8 significa la cantidad de grupos de luz que hay, que es un grupo de luz. Un grupo de luz es un conjunto de luces que actúa según el ángulo de cámara o la zona de la habitación en la que estés. Entonces, el juego se encarga de activar o desactivar un grupo según las condiciones del jugador. La posición, el ángulo de cámara... A veces hay muy pocas diferencias o ningunas entre los grupos, pero generalmente sí que hay algunas variaciones. Como la cantidad de niebla, las luces exteriores o interiores. Si entras dentro de un sitio, sales de él... Cosas por el estilo. Entonces, todas las luces suelen empezar por un 070 algo. En este caso, la primera luz del primer grupo empieza aquí, 0706. Este 06 me indica que es una luz direccional. En este caso es la luz de la linterna de Lyon. No, a ver... Sí, es la luz de la linterna de Lyon. Este 046 indica a qué modelos afecta. En este caso afecta a todos los modelos menos al propio Lyon. Estas cuatro cifras de aquí son el eje X en el punto flotante, como se llame, y en orden inverso. El siguiente es el eje Z y el último es el eje Y en valor negativo. Pero bueno, estas tonterías no hacen falta saberlo. Solo es saber qué son las coordenadas de posición en relación al modelo de Lyon. Después, esto de aquí es el alcance de la luz. Esto de aquí es el color R, G y B. Rojo, verde y azul. Este 80 es un número que siempre está con la misma... Es una cifra fija con todos los colores que siempre están en 80. Esto es la intensidad de la luz. También en punto flotante. Este 1 de aquí es lo que hace que la luz esté anclada a la posición del Lyon. Este 3 de aquí indica que además de estar anclado a la posición del Lyon, está anclado a alguno de sus huesos. Y este 1F de aquí es el número del hueso del Lyon al cual está anclado. Que no es otro que el hueso de la cadera, que es donde está la linterna. Por defecto está a cero. Eso quiere decir que la luz de la linterna siempre es la misma, no tiembla, no se mueve con el personaje. Siempre apunta hacia delante. Como si tuviese la linterna en la cara, más o menos. Y los otros valores ya son valores de hacia dónde va la luz de la linterna. Hacia más a la derecha, hacia más arriba, hacia más abajo, lo grande que es el radio de la luz de la linterna, etc. Y otros valores similares. Aquí es otro valor de linterna, pero esta vez alcanza sólo los escenarios. A veces conviene que sean valores distintos. Este 05 de aquí es una luz ambiental. Son las luces que vienen del cielo normalmente y que afectan al personaje durante toda la habitación. Y estas de aquí son las luces pequeñas, las típicas luces, son las más comunes. Las típicas luces de fuegos, de linternas, de lámparas, de bombillas. Cualquier pequeña luz por la que paséis por delante y os ilumine o ilumine al escenario son luces de este tipo normalmente. O 02 o 03, que son las más comunes de todas. Y es lo mismo que antes. Aquí hay el valor este que indica a qué modelos alcanza. Luego las coordenadas X, Z y Y. El alcance y los colores RGB. Y luego la potencia. En este caso, es una luz que también está anclada a Leon. No sé qué luz debe ser. Sí, es una luz que añadí yo. Si no recuerdo mal. No recuerdo por qué, pero bueno. Está anclada a Leon. ¿Qué más hay por aquí? Vale, aquí otra luz. Este uno de aquí significa que es una luz parpadeante. Y estos valores de aquí son los valores de parpadeo. En este caso no está anclada a Leon, sino que está anclada a una antorcha de las que destruyes. Este 03 de aquí hace que se ancle a una antorcha en concreto. Y este 02 de aquí le está diciendo a cuál de las antorchas que hay en el escenario se está anclando. Cada antorcha tiene un ID diferente. Y en este caso es la antorcha número 2, sea cual sea. Hay otro archivo donde está el índice de cuáles son cada antorcha y dónde está situada. De tal manera que puedo averiguar fácilmente este 02 a cuál de las antorchas se refiere. De tal manera que cuando destruyes esa antorcha, al estar anclada esta luz, la luz desaparece. Por ese motivo es por el que cuando destruyes una antorcha la luz también desaparece. Porque está anclada a ese objeto que destruyes. Aquí otra antorcha. Aquí otra antorcha. Etcétera, etcétera. Este sería un archivo típico de luces. Entonces hay un programa que desagrupa cada uno de estos archivos. Un programa que creó Son of Persia. Que desagrupa cada uno de esos archivos en archivos txt. ¿Veis? Y esto es una luz. Entonces aquí fácilmente puedo retocar lo que es los colores, la intensidad, el alcance, las coordenadas, el tipo de luz que es y otros muchos valores que ahora no os explicaré porque realmente es complicado de narices explicarlo desde cero. El main este son datos generales del grupo de luz. Si aquí esto lo pusiera a 255 por ejemplo, entonces toda la habitación se vería de un color rojo independientemente de las luces que haya y otros valores generales de toda la habitación. Son of Persia me dio un programa que era más nuevo y que solo generaba un archivo para cada uno de los grupos, pero yo prefiero trabajar con archivos sueltos. Me resulta más cómodo por mis motivos y por mi manera de trabajar. Y con los efectos es algo parecido, pero los efectos ya lo explicaré otro día porque es un poco rollo. Y ahora si acaso os puedo enseñar cómo generó las sombras estas nuevas, por ejemplo las de la cabaña. Esperemos que se abra el programa. Bueno, vamos a ver... Vale, a ver qué tengo por aquí. Veo... A ver, esta es la habitación de la cabaña. Estos son los mapas de colisión, si mal no recuerdo. Estas son las zonas por las que el personaje puede y no puede pasar. Como podéis ver es un mapa muy sencillo y muy simplista, pero que el juego tiene que cargar de algún modo. Por ese motivo tiene tan pocos polígonos. Son las zonas en las que en las que el jugador puede pasar y no puede pasar. Tan sencillo como esto. Son los archivos SAT concretamente. A ver qué más tenemos por aquí. Aquí lo de las nuevas sombras. Estos son los nuevos polígonos que he añadido a la cabaña con las sombras correspondientes. Después el archivo en el Photoshop lo abro, lo edito un poco, lo retoco. Veis aquí por ejemplo la silla que está un poco como como si no se hubiese proyectado correctamente. Esto ya lo arreglo manualmente en el Photoshop, no hay ningún problema. Añado más o menos sombras según me parezca en determinados puntos. ¿Veis esta sombra de aquí? Bueno, ahora sí, si hago aparecer todos los objetos... ¿Veis? Me pongo en modo perspectiva para poder entrar dentro de la casa. Bueno, el parpadeo este no os fijéis, es un problema del programa. ¿Veis? Esto de aquí es la luz, es donde coloco la luz. Luego genero los planos nuevos. Estos grises son polígonos nuevos que los aparto ligeramente de las paredes y de los suelos y de los techos. Luego genera una textura nueva teniendo en cuenta esta luz y la proyección de las sombras encima de estos planos. Y eso me genera una textura nueva que es simplemente lo que estáis viendo. Voy a buscarla para que veáis exactamente el archivo como es, el archivo generado. Veamos... Aquí está. Estos son los archivos HD de esta habitación en la que estoy, la habitación de la cabaña. en la que estoy, la habitación de la cabaña. Puerta esta. Estos son las las polillas de la lámpara. Estos archivos tan pequeños, aquí es donde había los objetos que los he reubicado en el archivo 0700000.pack. En lugar de estar... Son las balas, las espinelas y todos los tesoros comunes que aparecen en todas las habitaciones. Ahora esas texturas, en lugar de estar repetidas en cada una de las carpetas del juego, están en una sola carpeta del juego. Este archivo de aquí, que seguramente lo voy a cambiar o le voy a añadir las fotos que aparecen cuando coges el archivo, que es el que hay encima de la mesa al lado del buhonero, en la caseta al lado del buhonero. Este archivo de aquí es el archivo de las sombras. Veis las sombras de las escaleras, la sombra de la mesa y la silla en la primera planta. Esto es la sombra de la chimenea. Los huecos blancos es donde están las ventanas, que aquí no tiene que ver ninguna sombra. Esto es la sombra del techo en la planta superior. Esto es la sombra del suelo en la planta superior. Y sombras de otras paredes, etcétera, etcétera. Este es el archivo de las sombras impresas sobre un archivo de imagen, que luego se aplica sobre los polígonos nuevos. Y luego en el juego es lo que aparece. Todas estas sombras de por aquí es lo que hay en el archivo de textura que acabáis de ver. Son muy sutiles. Son muy sutiles. Las patas que proyectan la sombra en la dirección adecuada. Esto ya según la espelma esta. La vela. Las sombras del pasamanos de la escalera. Todo eso es lo que está dibujado en esa textura que habéis visto antes. La textura de la silla. Las sombras de la chimenea. Todo esto. Y ya está. En los exteriores no he aplicado tanto cariño ni tanto detalle porque con tanta oscuridad no se aprecia absolutamente nada. Lo aplico sobre todo en zonas interiores con estructuras bien definidas. Y menos de noche. De noche no tiene sentido que haya muchas sombras en el exterior. Y a ver qué más hay por aquí que os puedo enseñar y que sea mínimamente interesante. Guardar no. 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 Añadí unos cuantos polígonos en las esquinas de la chimenea. Esto de aquí. Le apliqué un poco de... cómo se llamaría eso en castellano... el chamfer este, que no sé cómo se llama en castellano, a lo que era la esquina, porque se veía muy tajante el corte que había. Aquí se puede ver toda la zona. Si le quito las líneas se puede ver mejor. Aquí no se ven las transparencias. Pero bueno, luego en el juego sí que se aplican las transparencias estas. Aquí sí que están las sombras que había por defecto. Me voy a poner en modo perspectiva. Estas son las sombras que había por defecto. Ya las mejoré yo. Ya procuré que coincidieran un poco con las patas de la mesa y de la silla. Y esto ya lo retoqué bastante para la versión de julio del año pasado, pero ahora sencillamente las he recreado desde cero. Ya que lo he hecho en otras zonas, pues aquí también me ha parecido bastante interesante. Más que nada porque esta esta cabaña siempre me ha parecido un tanto pobre en cuanto a diseño, contenido... Aquí se ve la chimenea, el detalle que le he añadido a todos estos ladrillos. Aquí veis la cúpula del cielo, que es bastante interesante de ver. Es una lástima todo el detalle este perdido que hay de la textura del cielo. Aquí veis la cúpula del cielo, que es bastante interesante de ver. Es una lástima todo el detalle este perdido que hay de la textura del cielo. Y damos todo tipo de detalle a zonas que al final ni siquiera se ven. Este cielo realmente es prácticamente imperceptible, salvo las zonas de más arriba, cuando hay un trueno, un rayo, etc. Las zonas de abajo ni se aprecian. No hay manera de verlas. Ah, y lo que os comentaba del camino ese que hay debajo del puente. Aquí se puede ver claramente. Incluso hay el modelo de la puerta que lleva a la zona de la granja, aunque no tienen ninguna textura aplicada. El camino de los troncos, por donde te tiran la roca... Evidentemente mucho más simplificado. Y aquí el túnel por donde entras y te encuentras a los murciélagos, que también está sin ninguna textura. Y ya no se ve nada más. Y el puente por donde te atacan los dos ganados. Y al cual puedes subir e ida en el Separate Ways y que no se parecen nada a este puente. Eso ya lo arreglé y procuré que fuera consistente con con esta versión del puente. Incluso puede verse la casa esta. Cuando subes en el juego de Separate Ways el camino está barrado, pero puedes ver la casa esta en la versión de julio del año pasado. Y ya está. Poco más se me ocurre hoy para enseñaros. Nadie me ha sugerido que enseñara nada en concreto. Pues os he enseñado lo que me ha parecido básicamente. Y eso sí, alguien está puesto en el juego y quiere saber cómo editar alguna cosa en concreto, me lo puede preguntar y os procuraré explicarlo en próximos vídeos. Eso sí, solo puedo explicaros cómo editar este juego. u otros juegos no tengo ni idea. Creo que alguien me preguntó y creo que no lo he contestado. Si alguna vez no contesto mensajes es por puro descuido, olvido. Simplemente se me acumulan los mensajes. A veces los abro, los leo, se me quedan como leídos y ya no me acuerdo de contestar. Porque tengo que atender a muchas cosas a lo largo del día y no doy para más. Y creo que alguien me preguntó cómo podía modificar los archivos de Resident Evil 6. Pues mira, salvo Resident Evil 4, los demás juegos no tengo ni idea de cómo mejorarlos ni cómo hacerles absolutamente nada. Solo estoy especializado en Resident Evil 4. Ya me gustaría poder mejorar otros juegos, pero de aumento es imposible. Y lo dicho, si queréis saber algún truquillo de cómo mejorar alguna cosa, sois modders de Resident Evil 4, quisierais saber cómo editar algún efecto, alguna luz en concreto o cualquier cosa de estas, y tenéis la voluntad de aprender, preguntadme e intentaré explicaroslo en la medida de lo posible. Vamos a hacer un render a ver qué edad queda. Pues mira, no está mal. Sin transparencias, pero queda bonito. Está con unas cuantas luces bien puestas y renderizándolo a una resolución 4K y tenemos un fondo de escritorio de puta madre. Y ya está. Espero que os haya gustado la partida corta y estos tutoriales un poco de pacotilla que estoy implementando desde el vídeo anterior, que como menos supongo que a alguien me parecerán curiosos. Y si no, pues mira, siempre os lo podéis saltar, que no pasa nada. Lo importante son las mejoras del juego y que me dejéis vuestros comentarios. Si habéis pillado alguna cosa que está mal y que se puede arreglar, me lo dejáis aquí abajo. Y ya procuraré solucionarlo, como siempre, en la medida de lo posible. Y bueno, pues me despido y hasta el próximo vídeo, que ya será el último del segundo capítulo. El próximo ya será un poco más largo y habrá más chicha para analizar. Y también más enemigos nuevos remasterizados como el gigante versión 2, las hermanas Vela, Méndez, Mutado y ya está. Ya llegaremos al castillo y empezará una nueva etapa en el juego. Pues hasta el próximo capítulo y buenas noches, tardes, días o lo que sea. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!